Nosotros hemos sentado hace dos meses atrás una denuncia por incumplimiento de deberes en contra del alcalde, el presidente del consejo y el secretario del consejo municipal de la localidad de La Guardia. Es el señor Jorge Morales Encina, María Daniela Arteaga Villarruel y Ronald Figueroa Nogales. Bueno, ellos han emitido una ley absurda e ilegal en la cual han hecho un terreno particular, lo han tomado como si fuera de dominio municipal, en base a una ley no se ha respetado el derecho propietario violando todos los derechos constitucionales de mi cliente, el cual nosotros hemos sentado la denuncia, se ha demostrado con documentación fehaciente de que mi cliente, el señor José Adolfo Real Justiniano, es el propietario del predio, el cual ha sido avasallado. Pero el mayor problema ahorita que enfrentamos es lo que es sorprendente, que la alcaldía del municipio es la que ha declarado así arbitrariamente esos terrenos como si fuera un bien municipal, lanzando manos de algunos informes que no dicen nada y que van contra la constitución política del Estado, declarando los terrenos como si fueran municipales. Lo han hecho en tiempo récord, demostrando que hay un tráfico tremendo de influencias, en tres días la lanzaron la ley, lo inscribieron en derechos reales, en derechos reales en el mismo día le dieron curso al trámite y ya tenían su alodial. O sea, sorprendente todo eso, hemos presentado toda la documentación, porque yo tengo el derecho de propietario, nos han pedido una serie de documentos en demasía inclusive. Vamos a ampliar contra los funcionarios, toda vez que ellos están haciendo incumplimiento de deberes, ya que se ha presentado toda la documentación que corresponde al empadronamiento del terreno que estamos en cuestión y que es de mi cliente.